En esta oportunidad vamos a hacer un video tutorial que va a corresponder a la guía de talleristas en el taller de introducción a la programación con Scratch. Me voy a detener en el título de este taller porque lo importante es no enfatizar en el programa Scratch sino que a Scratch lo vamos a tener como una excusa para introducir conceptos básicos de la programación. Es decir, en este taller nos vamos a focalizar en trabajar con los docentes y en poder reflexionar juntos qué es esto de programar, para qué programar y para qué nos sirve programar en la escuela. Cabe destacar que este taller se realizó con la colaboración de los distintos equipos del trabajo INTEC, docentes del Distrito 6º y alumnos de la Escuela 22 del Distrito 4º, quienes participaron de pruebas y aportaron sugerencias para su diseño. Como todos los talleres que nosotros armamos y que trabajamos con los docentes, tienen objetivos diversos. En esta oportunidad está dividido en tres objetivos, que cada objetivo le corresponde una parte a trabajar con el docente. El primer objetivo es introducir el concepto de programación y pensamiento computacional. Es importante en este objetivo detenernos en el segundo concepto, que es el pensamiento computacional, que ustedes lo van a ir viendo en el desarrollo de este taller. El segundo objetivo es reflexionar sobre las potencialidades de la programación en el ámbito educativo. Esto es importante porque vamos a reflexionar con los docentes el para qué programar en la escuela. Y promover las competencias de educación digital a través de la programación, que esto tiene que ver en analizar cómo está implementada el concepto programación en el anexo de educación digital. Tenemos un sumario, como todos los talleres, está dividido en cuatro partes. La primera tiene que ver con el primer desarrollo del objetivo, que es la programación y el pensamiento computacional. La segunda tiene que ver con el desarrollo del tercer objetivo, que es la programación en la educación digital. El tercero tiene que ver con la actividad en animación con Scratch, que ya sería más el desarrollo del segundo objetivo. Y cuarto, como todos sabemos, abordamos la parte de recursos virtuales y encuesta de satisfacción. En primer momento, vamos a desarrollar la programación y el pensamiento computacional con una pregunta. Vamos a abrir esta pregunta de reflexión general para todos los docentes, que es programar. Es muy importante en esta diapositiva detenernos y empezar a recabar o a recompilar y a trabajar un poco qué es programar para el docente en términos generales. Acá no estamos cautivando la programación solamente en la computadora, sino que vamos a reflexionar qué es programar en la vida cotidiana, abordando los conocimientos previos de los docentes. Porque en programar vamos a enfatizar en qué es una resolución de problemas, que tiene que ver con el surgimiento de una necesidad para resolver, que se parte de una cuestión inicial y que siempre de antemano sabemos la cuestión final, es decir, el resultado. Muchas veces la programación tiene que ver con problemas que surgen en la vida cotidiana y que hay que identificar ese problema. A su vez, cuando vamos programando, se hace un diseño de una solución, que eso tiene que ver con explorar alternativas para la solución y dividir ese problema general en pequeños problemas, digamos, para poderlo dividir nuevamente, perdón la redundancia de la palabra, pero se llama así, en una serie de pasos. Y la tercera parte sería construcción de la solución. Esto tiene más que ver con las instrucciones que yo voy a pensar y que voy a programar para poder resolver ese problema. Bueno, entonces la importancia de las intervenciones que tenemos que tener es tener en claro, digamos, a la hora de preguntar qué es programar, de empezar a inducir estos conocimientos previos y de encauzarlos hacia la reflexión de que una programación se empieza con una necesidad, con un problema a resolver, que se lo analiza, que se diseña una solución, que es el producto que yo quiero obtener y que en el medio, en el proceso, se planifican y se programan una serie de instrucciones. Las instrucciones es la unidad mínima que tiene la programación para resolver ese problema. Entonces, después, una vez recopilada los conocimientos previos de los docentes, la idea es sistematizar con la diapositiva siguiente, que tiene que ver con estos tres pasos que acabo de mencionar. Necesidad, diseño de la solución y construcción de la solución. Una vez que se aborda eso y que se sistematiza esos conocimientos previos, se va la definición del Dr. John Bosheng-Gugat, que es del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que da dos definiciones. Una que tiene que ver con la programación y la otra que tiene que ver con el pensamiento computacional. En este punto es importante detenernos y explicitar que vamos a trabajar la segunda definición que tiene que ver con el pensamiento computacional. Una vez que abordamos ese tema del pensamiento computacional y que lo analizamos entre todos y que leemos la definición, vamos a hacer una analogía con un ejemplo cotidiano que es una receta de un bizcochuelo. Que aquí la necesidad es hacer un bizcochuelo, que lo primero que tenemos que hacer es reunir los ingredientes, que tenemos todos los ingredientes en la mesa, que luego va a haber una serie de instrucciones que se tienen que hacer sí o sí, y que no se tienen que saltear para que ese bizcochuelo salga de determinada manera y que siempre salga de esa manera, digamos. Y que siempre va a haber variables. Por ejemplo, si quiero hacer un bizcochuelo para cuatro personas no va a ser las mismas cantidades que voy a manejar para hacer un bizcochuelo para ocho personas. Entonces ahí estoy manejando variables, que es un concepto básico de la programación. Luego va a haber un ciclo de repetición en donde, por ejemplo, el horno va a calentar ese bizcochuelo hasta cocinarlo y terminar el bizcochuelo hecho. Y eso es otro concepto de programación que tiene que ver con la repetición, con el concepto de repetición. Después va a haber otro ejemplo, acá en el bizcochuelo, que es, que lo voy a leer, que es si la harina no es leudante, adicionar polvo de hornear. En este caso estamos hablando de condicionales, que es otro concepto básico de la programación. Entonces, acá es interesante empezar a introducir estos conceptos básicos de programación, haciendo una analogía con un ejemplo cotidiano. Y luego se sistematiza la última pregunta de reflexión, que es ¿por qué programar en la escuela? La idea aquí es detenernos en todo el proceso que venimos haciendo con los docentes y que ellos mismos se puedan dar cuenta que es importante programar porque la programación, además de fomentar un pensamiento lógico y matemático, tiene que ver con trabajar en resolución de problemas. Tiene que ver con anticipar, con formular hipótesis, con poner en prácticas posibles soluciones. Tiene que ver con evaluar y modificar ese proceso que yo fui haciendo en este proceso de la programación, en los pasos, en las instrucciones. Tiene que ver con favorecer la creatividad y la experimentación para resolver ese problema que tengo y esa necesidad que me surgió. Y tiene que ver con reflexionar sobre los propios procesos de pensamiento, que este último nos va a permitir en mejorar la programación, en ver los errores, que esos errores van a ser unos errores constructivos, en ver la mejor manera de solucionar un problema, en ver cuáles fueron los diferentes pasos que hicimos y secuenciamos para llegar a un mismo resultado. Tanto en la programación como en cualquier situación problemática, no hay un solo posible camino para llegar a la solución, sino que hay diversos caminos. Entonces, también es bueno programar en la escuela porque permite, digamos, este pensamiento variado y crítico a la hora de solucionar un problema. Bueno, luego de este primer momento de reflexión y de acompañamiento en todo lo que es la reflexión de los conocimientos previos de los docentes, vamos a introducirnos en lo que es el anexo curricular de educación digital y vamos a ver cómo está implicada la programación en la educación digital. Lo primero que se hace es repasar qué es el anexo de educación digital. Se leen las siete competencias como para contextualizar nada más al docente en lo que es el anexo curricular que ustedes lo vienen trabajando con ellos desde que se lanzó el anexo y luego nos vamos a focalizar en las competencias 2, 4, 6 y 7. Bueno, y en tercer momento tenemos la actividad animación con Scratch. En este caso, Scratch es un recurso que nos permite a nosotros acercarnos al pensamiento computacional y acercarnos al lenguaje de programación. Entonces, la necesidad que nosotros escribimos es la siguiente, realizar una animación que permite trabajar conceptos de ecología con las netbooks de los chicos. Entonces, el concepto de ecología que nosotros estamos trabajando en este momento es la contaminación del mar. En donde hay un buzo que se encuentra con un pulpo, hacen un pequeño diálogo, encuentran el objeto contaminante, el buzo y lo hace desaparecer. En un primer momento se le muestra el camtasia de esta actividad en su totalidad y luego se vuelve a retomar los primeros pasos. El primero, el segundo y el tercer paso que vimos anteriormente. Entonces, la necesidad en este caso sería realizar una actividad que permita trabajar conceptos de ecología con las netbooks de los chicos. El diseño de la instrucción se le pregunta al docente cuál sería el diseño de la instrucción y aquí entre todos la idea es que reconstruyan qué es lo que pasó en el camtasia de la actividad. ¿Sí? Que es lo que le conté anteriormente. Y luego, la construcción de la solución. Sin abrir Scratch todavía. Aquí ellos se tienen que imaginar qué instrucciones se le dieron a los objetos para que conformen esa actividad o esa animación. ¿Sí? Entonces, aclarar que en programación como en toda problemática hay diferentes soluciones posibles para un mismo problema. Una vez que se repasa todo eso se abre, se los invita a los docentes a abrir Scratch se les dice que es Scratch una vez que tienen abierto el Scratch ustedes tienen una diapositiva en donde muestran las diferentes partes de Scratch. Acá la idea es que recorran un poquito con el docente las partes de Scratch para que se empiecen a familiarizar con el entorno. La idea es que se lleven los conceptos básicos y la utilización básica de Scratch. Trabajar el cuarto concepto básico de la programación que son los bloques de programación. Entonces, ¿cómo introducimos este concepto básico? A partir de presionar la banderita verde. Si bien sabemos que al presionar la banderita verde no es cautivo de un nuevo bloque de programación entendemos que como es un taller de introducción a la programación es una de las formas más simples de introducir este concepto básico a través de la banderita verde. Se empieza a abordar la actividad se programan los movimientos se hacen preguntas de reflexión la idea no es guiarlos al docente y que copien y peguen los códigos sino que hacer preguntas de reflexión entonces dejen jugar un poquito al docente después introduce el concepto de condicional cuando vamos a programar la desaparición de la pelota cuando el buzo toca la pelota entonces es importante determinarnos acá en cómo programar un condicional porque vamos a trabajar con sensores no solamente con apariencia control y movimiento luego del intervalo vamos a trabajar el diálogo este diálogo lo inventa el docente se pasa digamos a las preguntas de reflexión final en donde nosotros acá intentamos desistematizar qué aprendió el docente en este taller entonces cómo lo hicieron cómo resolvieron el problema con qué dificultades se encontraron qué decisiones tomaron a qué conclusiones llegaron y si lo pueden aplicar en otros temas entonces después de eso cerramos con este lema de nuevo que en programación como toda problemática hay diferentes soluciones posibles para un mismo problema digamos que el docente se quede con esta idea una vez que cerramos en taller los vamos a invitar a jugar a interactar con un juego que está desarrollado en Scratch que se llama Una mariposa en apuros luego de esto se muestran otros ejemplos luego el cuarto momento que es recursos virtuales y encuesta de opinión en donde en este momento se le muestra al taller que hay tutoriales de Scratch se les muestra dónde está ubicado en el campus luego se nombra la página del MIT luego se muestra la página de integrar también se hace un repaso por el cuidado de las netbooks y las notebooks a través de un cuadro que está sistematizado y bueno y que los invitamos a ver estas propuestas pedagógicas sin conectividad y que se las pueden descargar de integrar y del campus bueno y luego se los invita a completar la encuesta de satisfacción bueno chicos les deseo muchísima suerte bien